Afortunadamente ya no tengo un trabajo tan precario como tenía. ¿Usted está contento con su trabajo? Sí, sí, sí. Hombre, siempre hay algo que mejorar, pero ahora mismo no se me ocurre nada. Cuando todo esto acabe, los que hemos podido mantener el trabajo estaremos contentos y penando por los que no han podido mantenerlo. Son los que mandan, los managers, los gestores, han sido criados en otra cultura empresarial y parece que solo vale la experiencia, los años que lleves en la empresa. Es como te damos más cancha, más bolas y si llevas aquí 10 años con nosotros, la lealtad. Que se prima demasiado la lealtad y pocos los conocimientos. Somos más responsables de lo que muchos se creen en general. La gente que ha teletrabajado en casa, yo creo que un inmenso porcentaje han dado más de sí que es lo que se hace normalmente en su trabajo. Ahora estoy encantada con el teletrabajo, que es la única cosa buena que nos ha traído el COVID. Conciliar la vida familiar o para otras circunstancias, si se puede, me parece perfecto. Yo prefiero trabajar en una oficina, pero como está la situación hay que adaptarse a la situación, ¿sabes? Si hay que trabajar de telecomunicación, de lo que sea, pues se trabaja, ¿sabes? Yo creo que sea mejor, porque uno tiene más tiempo para él y al mismo tiempo produce igual que cuando trabaja normalmente. El tiempo evoluciona y evolucionan las exigencias. ¡Muchas exigencias!